¿Y qué creían entonces? Si no creían en el rapto, ¿cómo veían el fin antes de que saliera esta, o que entendieran esta doctrina? Sí, simplemente es claro que Jesucristo iba a regresar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de la Primera y la Segunda Venida de Cristo. Nada más que la Primera Venida de Cristo estaba velada porque creían que primero venía a liberarlos el Mesías del Imperio Romano y después vendría a sufrir, que fue lo contrario. Entonces primero era el sufrimiento y después la corona. Y la Segunda Venida, ¿verdad? Pues casi todos los profetas mencionan que el Día del Señor, que es precisamente el Día del Señor o el Día de Jehová, el Día de la Ira, lo que equivale a lo que se conoce como la 70 Semana de Daniel o la Gran Tribulación. Entonces eso es lo que creían, pero el rapto, dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, Pablo les dice, les digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque en el Antiguo Testamento el rapto no había sido revelado. Nadie sabía que habría una generación en el programa de Dios que íbamos a desaparecer sin morir. Entonces era un misterio que únicamente al apóstol Pablo se le revela, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, a nadie más que a Pablo. Y ya lo trata de explicar en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. Entonces esta es la razón por la cual el rapto ahora cobra relevancia, porque ahora sabemos que es la esperanza más grande que tenemos actualmente.